Música Martínez y María Juana Cruz García, concejal de servicios agropecuarios para Englund, en la mesa de Algeclerc. Música Buenas tardes a todo el público en general y a todas las personas que hoy nos acompañan en este lugar. Música Buenas tardes a todos. Los representantes de bienes comunales, que llaman de ocho y compañeros. Este, en este primer informe de gobierno comunal 2021, vamos a dar el informe de lo que se ha venido trabajando en el área de servicios agropecuarios. Música 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 agroagrícolas, y de hecho, este, unas tismak hoy hechas de gineces, este, huente, chavisma, fueron como cinco huertas, ah, hoy hecha en gineces, una pues, y de este, matara, solicitó una cancha de fútbol, intenta solicitar un futbolista, ya que, entonces, intenta, hoy hecha una cancha de fútbol, intenta, este, intenta, este, intenta, para, este, el tiempo, una, y el tiempo de secas, ah, este, y mi, pita, gata, para, ma, cancha, hecha, regal, y, hacha, o, y, ma, este, mantenimiento, y, ha, gancha, hecha, este, ma, para, alas, sol, si tú, para, y, ten, cancha, cancha, en la escuela, niños, héroes, y, ma, y, ha, este, ma, ha, pantan, porque, ma, pasan, desniveladas las, entonces, ah, un, de, ma, que, ni, hué, chanj, colina, cancha, ni, cuatro, diez, chanj, colis, pita, y, te, mi, pago, fútila, tanis, se, manis, chanj, colis, que, imane, en, hoy, en, chanopka, un, de, cobrir, isto, y, te, cimán, besit, en, coche, ni, a, linga, pesca, cenguari, tapinga, que, fue el mes de marzo y abril, este, matara, este, calas, puiripusca, como, sol, si tú matara, ni, ya, na, tenapas, pero, no, just, atender, igual, o, no, tenu, chanj, como, andaku, desprez, ca, de, ca, de, ca, san, isha, disculpa, tu, la, colocado, pomar, si, san, molesta, ca, esta, este, ahora, en, lo, que es, en, lo, que es, en, lo, que es, en, lo, en el concepto de los fertilizantes, eh, ya, se, le informar, igual, de los montos que se invirtió, y de cuándo fue el total de subsidio, lo que se, le ayudan los campos, campesinos, productores de maíz, y de fertilizantes, 1846, 00, se invirtió un total de 498 mil pesos, 623, y de Alejandra, 490 pesos, cada búlcula 133 pesos más o menos 8 toneladas entonces pero aún como dirás tú también está bien se quita entonces les hago esa invitación también la suma total en esto ya en los apoyos en el fertilizante 1846 fue de 168 mil 400 en Urea fue de 56 y en Semilla de Avena fue de 60 mil pesos nos da un total de 284 mil 400 entonces Shash Miralati apoya 284 mil pesos Inde Cuchar Aries Servicios Agropecuarios Inde está la suma total y que están apoyando en el que es el productor de maíz y de la cabina y de la cabina y de la cabina y suya beneficiar ya 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 existen 873 productores desde en Uchezana trabajar en el que es 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 el que que me han dado su confianza y muchas gracias y buenas noches para invitan a besan a y periodo bueno muy buenas noches a todos ustedes principalmente mis respetos a la comunidad de Copachuel que es la máxima autoridad presente y les agradezco que hayan estado aquí pasando este frío pero dice dicho al mal tiempo buena cara alegraos porque esto está comenzando bien y con el permiso de las autoridades civiles y comunales que son los jefes y los representantes comunales y nuestros compañeros del consejo de gobierno comunal se han ido a un lobo y a un lobo y a un lobo lobo se han ido a un lobo que se ha ido a un a un por que se ha ido a un a un bueno pues aquí compañeros que se as a un área de educación y en la agricultura que ya se empita en la caspa o andakwa en erajum en la casca primer informe fiscal quien da arigo y se da erajum en la casca para no ir a gastar para no desviar y centav sino uran para ir y tan lo que es el dinero del pueblo es para el pueblo así que comenzamos dijo alguien muchas gracias antes se me hicieron fotografías o eras se me hicieron el día de muerte y me quedaron ayer 20 20 se me hicieron que ya se me hicieron de recuerdo y más lugares y más bien y siguiente el día de muerte se me hicieron mencionar como sino puro material de materia prima de aquí de nuestro medio ambiente después después me dediqué a enseñar a los niños el papel picado ese consiste tener mucha inteligencia y los niños que están allí lo hicieron mirando y viendo que no 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 que no que si order en ese punto no 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 d no 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 todo paso todo gracias al consejo comunal de gobierno y gracias a que nosotros tenemos ese apoyo para un buen trabajo a continuación y no voy a estar en el tata sapiche, no voy a estar en el tata, papá los sapiche y me han fotografiado en el tata, pero me han escrito en el tata y sapiche y yo no puedo hacer nada, papá los sapiche pero en el primer momento, ¿cómo valía el sapiche? para el concurso para el concurso para el concurso para el concurso luego les dije invitarles para el concurso luego les mandan y no sé si es que pero poco a poco ya y ahorita cuento con más de 100 niños que tienen ganas de concursar y no invitarles porque no se han ganado pero no se han ganado porque ellos tienen ganas y no se han ganado porque ellos el concurso para el concurso para el concurso no se han ganado pero de algún modo que no se han ganado que no se han ganado con la fuerza y la fuerza que no se han ganado que no se han ganado en primer lugar y en segundo lugar en color en color y más y más que van a buscar como un recuerdo no se han ganado que no se han ganado que no se han ganado y lo que sigue y me dice ya, ahí no hay un instante de la iglesia y aunque en la iglesia, en la iglesia, en el turismo, en la iglesia, en la iglesia, los locos de Cantoya, de palabras, la iglesia Cantoya era una persona que se me daba cantoya y muchos pagaron tenernos lobo de cantoya que en mí no hay bandero de corpus y no yo a papsar corpus ya, cocheñí el globo ya no van a como gente se ha gustado y que mienes participaron y no lobo ya en jamás los concursos ya no van a calificar y no que en mí yo no les voy a puchir patrón en los San José de y el globo ya no van a calificar y no van a calificar el globo porque en el mundo no van a calificar y no van a calificar y ahí está, con respeto a todos ustedes lo único que le pido a nuestro autoridad es que no se va a poder apoyar y sin dinero no se hace nada y con dinero hasta el perro baila así que por favor para otra ocasión estoy bien a gusto con él porque si me está apoyando pero quiero sacar más cosas así que intento empezar a agradecer a ti y en este caso, no hay una esposa de las personas que nos han hecho, como hablan, que en nuestra casa se le dieron mensaje. No hay un mensaje, no hay que decir que en nuestro caso, no hay que decir que en nuestro caso. Porque en nuestro caso no podemos tener una vida, hay que tener una vida, una vida, una vida, una vida, una vida, una vida, una vida y una vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como también tenemos las clases de guitarra a cargo del joven Luis Manuel Cruz Vargas. Este joven trabaja en las tardes de 5 a 8 de la noche. También se le está facilitando con los diferentes materiales como son cuerdas, afinadores, púas. Otra de las actividades también que se hizo fue el Día del Niño en festejo, que se realizó el día 29 de abril. También se preparó diferentes atornos, tanto en la ayuda de los trabajadores. También se estuvo realizando carreras para el Día del Niño de diferentes categorías, diferentes edades, a cargo del... Y por último, también se estuvo presentando danzas, bailables, también habían brincolines. Entonces, a los niños que participaron en las danzas, se les premiaron con material didáctico. Gracias. 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 Gracias.